Hemos hecho entrega de una carta a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. En esta carta estábamos pidiendo una audiencia con la Presidenta y también estamos pidiendo a la Presidenta que ponga en urgencia en el Parlamento los proyectos de ley que terminan con la justicia militar en temáticas civiles. Hay diferentes proyectos el día de hoy que lo que buscan es derogar el Código de Justicia Militar para redactar otros, pero principalmente para que cuando hayan víctimas civiles en protestas, manifestaciones, los juzgue la justicia civil, no la justicia militar. Vamos a checar una copia de la misma carta, el Ministro de Justicia, el Ministro de Defensa y esperamos también que haya una respuesta al respecto y que no sea ocurrida.